Estas bebés son muy lindas. Los padres vinieron a buscar a su hija. Una de ellas es la muñeca del Juego del Calamar. Buena atrapada, papá. Tiene un peinado muy particular, ¿no? Oh, no importa. Adiós, que tengas un lindo día. Adiós. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Te llevaste a la muñeca! ¡Ella no es su hija! ¡Ah! ¡Qué terrible! Los guardias vinieron a buscar a la muñeca. ¿Y si sospechan algo? La doctora podría estar en problemas. Parece que no se dieron cuenta. ¡Qué doctora afortunada! ¡Uf! Algo anda mal con la muñeca. ¡Está fallando! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Oh, pobre muñeca. ¿Se encuentra bien? ¡Oh, no! ¡Te revisaré! ¡Auch! ¡Oh, no! Creo que se resfrió. No te preocupes. Mamá se encargará. Recuéstate, cariño. Te mejorarás pronto. Aquí estarás abrigada y cómoda. Este jarabe para la tos te ayudará. Los niños no son fanáticos de las medicinas, mamá. ¡Vamos! Tienes que tomarlo. ¡Abre la boca! ¡Ábrela! ¡Oh, cielos! ¡Ok! ¡No beberás el jarabe! ¡Guau! ¡Oh, no! Mamá tiene que buscar una manera de darle la medicina a escondidas. Es mejor no irritarla. ¡Quiero un dulce! Piensa, mamá. Siempre tienes muchos trucos geniales. Estoy segura de que puedes engañarla. Ok, piensa rápido. Debe haber una forma. Espera un segundo. Ya sé lo que tengo que hacer. Veamos qué truco tiene en mente. Toma una piruleta. Desenvuélvela. No te la comas. La usarás para el truco. Sumérgela en el jarabe. Cúbrela bien. Decórala con muchas chispas. Se verá aún más deliciosa. Asombroso. Ni siquiera notará que hay medicina en la piruleta. Aquí tienes, cariño. Deliciosa. Me gusta. Mamá está cubierta de jarabe, pero hizo un trabajo increíble. ¡Algo anda mal! ¡Oh, no! La batería de la muñeca está baja. Debe buscar una manera de recargarla. Necesito encontrar el cargador. ¡Excelente! Ahí está lo que buscaba. Ahora solo tiene que hallar una forma de cargar la batería. Pero no creo que ella sepa cómo usar un enchufe. Ya sé. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes meter los dedos ahí! ¡Es mortalmente peligroso! ¡Espero que alguien la salve! ¡Ay! ¡Cariño! ¡Santo cielo! ¿Estás bien, cariño? ¿Estás loca? ¿Qué estabas pensando? ¡No puedes hacer eso! Afortunadamente, papá tiene una idea para protegerla y que no tome decisiones tontas. Pero presiento que esto no va a funcionar. No es posible poner un candado ahí. Intenta otra cosa, papá. Tengo otra solución. ¿Qué planea hacer? Lo cubriré con cinta. Así no podrá tocarlo. ¿Realmente funcionará? ¡Oh, vaya! No seas ingenuo, querido. Espera. Creo que puedo resolverlo. Mamá siempre tiene ideas inteligentes. ¡Veamos qué hará! Desechemos esta cinta. Es inútil. Esta es la solución. Nuestra adorable muñeca está a salvo. Quiero poner mis dedos aquí. Es imposible. Eso evita que la curiosa muñeca se lastime. ¡Buen trabajo, mamá! Las mamás siempre saben cómo proteger a sus hijos. Es hora de la clase de arte. Mamá, mira, yo lo pinté. ¡Guau, cariño! Es muy bonito. ¡Tienes talento! Estoy impresionada. Sabe pintar obras maestras. Pero miren cuánto lío. La muñeca está toda manchada. Esto será un problema para mamá. ¡Perfecto! Todo limpio. Sigue pintando. Lo estás haciendo muy bien. ¡Oh, el vestido está arruinado! Estas manchas no saldrán. Supongo que no hay más remedio que desecharlo. ¡No! Está haciendo un desastre otra vez. ¡No, dame eso! ¿Qué te he dicho? Te acabo de limpiar. ¿Ves? El otro vestido está en la bolsa de basura. ¡Bolsa de basura! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¿Qué se le ocurrió? ¿Por qué mamá cubre a la muñeca con una bolsa de basura? ¿Qué sucede? ¡Ah! Está protegiendo toda su ropa de la pintura. ¡Qué idea brillante! Ahora mamá puede relajarse y leer su revista sin preocuparse por el desorden. Y la muñeca puede seguir creando obras maestras. ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Qué maravilloso! ¡Vaya! ¡Bien hecho! Padres inteligentes toman decisiones inteligentes. ¡Es hora de comer! ¡Aquí hay un huevo! ¡No lo quiero! ¡Sólo como galletas! ¡No, no, no! Primero tienes que comer algo saludable. ¡No! ¡Oh, no! ¡Cuidado, mamá! ¡Guau! ¡Qué gran movimiento de tenis! ¡Miren! La muñeca derrite azúcar con su láser. ¡Hizo una galleta! ¡Es impresionante! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¡Veamos qué hace mamá! Toma unas salchichas. Las corta por la mitad y otra vez por la mitad. Coloca un palillo uniendo los extremos. Arma una estrella con esas piezas. Toma un huevo y lo rompe dentro de la estrella. Agrega otro. ¡Es momento de cocinar! ¡Mamá es una verdadera chef! ¡Prepara comidas increíbles! ¡Voilá! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Unos toques finales! ¡Las verduras son importantes! Pon algunos tomates cherry para que el plato sea aún más colorido. Veamos si impresiona la muñeca. ¡Se ve delicioso! ¡Sí! ¡Está comiendo! Obviamente. La comida estrella es muy divertida. ¡Qué gran idea! ¡Tengo sed! La muñeca se servirá sola. ¡Veamos si lo logra! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡La computadora está rota! ¡Error! ¡Error! ¡Oh, no! ¡Mi computadora! ¡Todo mi trabajo estaba ahí! ¡Oh! La muñeca está obsesionada con el agua. ¡La beberá aunque esté sucia! ¡Dame eso! ¡Ew! ¡No puedes beberla! ¡Es apestosa! Creo que papá está planeando algo. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué se le ocurrió? ¡Miren! ¡Qué bonito dispensador! ¡Ahora la muñeca ya no hará desastres! ¡Vamos a ver cómo funciona! ¡Genial! ¡Y es fácil de usar! ¡Evita que las cosas se mojen! ¡Ya no tengo sed! ¡Oh! ¡Mi computadora! ¡Ya no sirve! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, tal vez será hora de limpiarla. ¡Oh, bien! Está lloviendo como si fuera el fin del mundo. Y la muñeca falla si se moja. ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Ayúdame a secarla! ¡Yo me encargaré! ¡Vamos al baño! ¡Te secaré! ¡Oh! ¡Pobre niña! ¡La muñeca está casi seca! ¡Se ve genial! Esperemos que ya no llueva. ¡Oh, no! ¡Sigue lloviendo mucho! ¡No podemos salir así! ¡Rayos! ¡El paraguas está roto! ¿Qué van a hacer? ¡La muñeca no puede volver a mojarse! ¡Es malo para sus circuitos! ¿Qué puedo hacer? ¡Un segundo! ¡Sé cómo crear una buena protección contra la lluvia! ¡Veamos qué trama mamá! Está haciendo un impermeable con una cortina de baño. La dobla por la mitad varias veces y luego forma un triángulo gigante. ¿Qué planea hacer? Corta la parte superior del triángulo. ¡Tengan paciencia! ¡Ya casi termina! ¡Desecha eso y continúa! Toma dos piezas cuadradas y corta las esquinas. ¡Así! Toma papel para hornear y una plancha para el cabello. ¡Dóblalo y caliéntalo! ¡Debes ser cuidadoso! ¡Está caliente! ¡Felicitaciones! ¡Acabas de crear una linda capucha! Ahora haz lo mismo para conectar el impermeable a la capucha. Es mucho más fácil de lo que parece. Y es muy divertido hacerlo. ¡Veamos cómo le queda a la muñeca! ¡Buen trabajo! ¡Tenemos estilo! ¡Vamos! Esperemos que la dueña de casa no note grandes cambios en su baño. ¡Santo cielo! ¡Dónde está mi cortina! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre me divierto mirando videos del Juego del Calamar. ¡Hora de comer! ¡No! ¡Pero esta avena es deliciosa! ¡Tienes que comer! ¡Dios mío! ¿Qué pasará? ¡Cuidado! ¡Me impresionan esos ojos de láser! ¡Enloqueció! ¡Rompió el modem! ¡Oh no! ¡Ahora no hay internet! ¡Quiero ver videos! Cariño, el wifi no funciona. ¡Ok, ok! ¡Ya se me ocurrirá algo! Solo espera un segundo. Lo arreglaré. Conozco esa mirada de mamá. ¡Tiene una idea! Está configurando una nueva contraseña. El siguiente paso es escribir la contraseña en un papel. Lo pone en el fondo de un cuenco. Y lo cubre con la deliciosa avena. ¡Brillante! ¡Ya casi! ¡Voilá! Ahora la muñeca buscará la contraseña y comerá saludablemente al mismo tiempo. Come. Hay una sorpresa para ti. Pero primero tienes que terminar la avena. ¡Guau! ¡Por fin está comiendo! La idea de mamá es muy ingeniosa. ¡Wi-Fi! ¡Videos! ¡Estoy muy feliz! ¡Qué buena niña! ¡Y qué mamá tan inteligente! Es hora de descansar y dormir bien. Mamá y papá le están leyendo cuentos de hadas. ¡Shh! Está dormida. ¡Vamos! Y ella vivía en un bonito castillo en el hermoso país de las maravillas del juego del calamar. ¡Oh, no! ¡Se despertó! Ahora tendrán que volver a leerle cuentos de hadas. Les tomará mucho tiempo. Érase una vez en el país de las maravillas. ¡Bien! Se está quedando dormida otra vez. Una vez se enamoró de un príncipe del juego del calamar. Era alto, inteligente y guapo. ¿Qué hace papá? ¿Está tramando alguna locura? ¿Teléfono y cuento de hadas? ¿Cómo se relacionan? Por supuesto. Se está grabando a sí mismo leyendo el cuento. Vivieron felices para siempre. ¡Fin! ¡Mira! ¿Qué quieres? Tenemos que continuar leyendo. Escúchame. Grabé el cuento en mi teléfono. Érase una vez. Había una niña llamada Muñeca. Vivía en la tierra del juego del calamar. ¡Vaya! ¡Eres brillante! ¡Ahora podremos dormir! ¡Shh! Es un increíble truco para padres. ¡Impresionante! Y ahí fue cuando le conté este secreto. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Detectando amor! ¡Dios mío! Creo que alguien está enamorada. ¡Tienes que hablar con él! No, no sé cómo. ¡Vamos! ¡Es fácil! ¡Ya sé! Yo te puedo ayudar. Trucos de amor para adolescentes. ¡Asombroso! Su amiga le dará consejos para que un chico se enamore de ella. ¡Prestemos atención! ¡Haz esto con tu cabello! ¡Tienes que ser elegante! La muñeca toma notas muy atentamente. Otro truco. Di hola y guiña un ojo. Hola, guiño. Encantador. ¿Entiendes? Ahora es tu turno. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Lo tienes! ¡Oh, vaya! ¿Por qué se sacude el cabello de esa manera? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Eso es espeluznante! Oye, ¿estás bien? ¿Qué quieres de mí? ¡Oh, oh! ¿Qué debería hacer? ¡Puedes hacerlo! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Qué sonrisa espeluznante! Esto no terminará bien. Definitivamente, esta no es la mejor forma de coquetear. ¡Pobre chico! ¡Tiene miedo! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Una carta de amor! ¡Qué tierno! Creí que ella ya no tenía posibilidades. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Rayos! ¡Una invitación para el juego del calamar! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Suéntenme! Su primera cita será muy particular. ¡Gracias por ver el video!